Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre En sus brazos me arrió Oí una voz Que me dijo y me juró Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desgraciado Y las mujeres Solo se reerán de ti Oí una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desgraciado Y las mujeres Solo se reerán de ti Oí una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Nunca ruegues con tu amor Nunca ruegues con tu amor Nunca ruegues con tu amor